Hola, hola, muy buenas noches. Soy Carlitos Argoñas, Carlitos del Mago, y aquí tengo un efecto que me enseñó el gran maestro Tarpel. Tenemos un mazo de cartas, todas distintas, un pañuelo normal y un vasito de cristal. Se puede que hay que tirar por ahí el vaso, pero en este caso, como no es mío el vaso, no lo vamos a hacer. Camarita, por favor, elige una carta. Perfecto, muéstrasela ahí. ¿Se ve? Perfecto. Deja la cancimita. Vamos a partir. De nuevo. Vamos a dejarla ahí. Vamos a dejar el vasito encima. ¿Ya? Vamos a ponerle el pañuelito. Y ahora sí, poderes mágicos, ¡actívense! Y no pasó nada. Pero no, no desesperen. Como diría, un poder mental y ¡fuuuuh! Mágicamente la carta aparece dentro del vaso. Muchas gracias.